Pedro Sánchez va a comparecer hoy en la sesión de control del gobierno. Acaba de iniciar, tenemos un pequeño delay, lo que vamos a hacer básicamente, estamos casi en directo con un desfase de unos cuatro minutos. Vamos a escuchar porque va a hacer un discurso sobre la inmigración. Vamos a parar, vamos a reaccionar en la parte más importante y luego en montaje comprimiremos con las mejores jugadas de su intervención. Venga, vamos con el vídeo. Como decía, comparezco ante esta Cámara fundamentalmente para hablar de la política migratoria del gobierno, tal y como han solicitado la mayoría de los grupos parlamentarios. Y luego además a sabiendas de que la migración es una cuestión delicada, donde las percepciones pesan casi tanto como las realidades, como había dicho previamente. Algo que evidentemente algunos grupos, como el grupo parlamentario popular y también el grupo parlamentario de Vox, también en Europa tratan de instrumentalizar para inocular odio en nuestra sociedad y ocultar su falta de proyecto. Incluso si ello implica destruir consensos sociales que nos han guiado durante la mayor etapa de paz y de prosperidad. De momento no ha propuesto nada. Lo único que ha hecho, insultar, obviamente, pues sentar ya, ¿no? Levantar el muro, ¿no? Ya ha levantado el muro, desautorizando a los otros que puedan opinar, tildándoles ya de ultra. Permítame que comience esta intervención leyendo una noticia. Abro comillas. Una embarcación destartalada arribó a nuestras costas con 106 inmigrantes ilegales a bordo. Los sinpapeles detenidos, entre los que había 10 mujeres y una niña de 4 años, se hallaban en condiciones lamentables, famélicos, sucios y con ropas hechas jirones. La bodega de la embarcación, que solo medía 19 metros de eslora, parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable. Cierro comillas. Esta noticia, señorías, podría haberse publicado en cualquiera de nuestros periódicos la semana pasada o la anterior. Los migrantes de los que habla este artículo podrían ser nigerianos, senegaleses o magrebís. Pero, en realidad, esta noticia, señorías, apareció en un diario de Venezuela el 25 de mayo de 1949. Y sus protagonistas eran españoles, más concretamente canarios. 106 de los 120.000 que cruzaron el Atlántico en pequeñas embarcaciones entre 1945 y 1978, huyendo de la miseria y de la dictadura franquista. 106 de los más de 2 millones de españoles y españolas que emigraron durante el franquismo. La mitad de ellos, por cierto, de manera irregular. Señorías, evoco esta historia para recordar algo obvio. Y es que España es un país de migrantes. De gentes que pasaron décadas en el extranjero buscando una vida mejor. Y de gentes que llegaron desde muy lejos para convertir nuestra tierra en su hogar. Creo que siempre que hablemos de migraciones, señorías, debemos empezar recordando este hecho. Que España es un país de migrantes. Tenemos que recordar las odiseas que vivieron nuestras madres y nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, en América Latina, en el Caribe y en Europa. Y entender que nuestro deber, ahora, sobre todo ahora, es ser esa sociedad de acogida, tolerante, solidaria, que a ellos les hubiera gustado encontrar al otro lado de los Pirineos o también al otro lado del Atlántico. Porque esta es la deuda moral. Curioso que Pedro Sánchez hable de Venezuela el día después, o 12 horas después, de que la Asamblea Nacional de Venezuela, que equivale al Congreso de los Diputados de Venezuela, le declare la guerra al Reino de España, ¿no? Quiera romper relaciones comerciales y relaciones diplomáticas, ¿no? Pero más aún, quiero hacer hincapié en que todo este discurso emocional básicamente sirve para algo. Sirve para algo que no es simplemente acoger de manera benévola a los inmigrantes, sino realizar como si fuera una empresa, una ampliación de capital en España, capital poblacional, que al igual que sucede en las empresas, en las sociedades anónimas, cuando se hace una ampliación de capital, se venden más acciones, básicamente, ¿para qué? Para tener más participación. España va a servir a lo mismo, al gobierno de España, al gobierno socialista le va a servir a lo mismo. En la medida en la que es capaz de ampliar el capital poblacional de España, hablemoslo así, ¿vale? En un millón de personas, un millón de personas en edad militar, por tanto, un millón de personas en edad de votar, es un millón de votos más que se vierten en el censo electoral, millón de votos que van a alimentar, ¿eh? Cómo se van a encauzar estos votos y a qué partidos van a votar esos votos, esas personas, ¿no? Es un poquito lo que está pasando en México con Claudia Sheinbaum, que quiere dar plenos derechos a las tribus indígenas, porque representan una bolsa de voto importante de la que se puede nutrir para mantenerse en el poder, ¿no? Ampliación de capital. La migración para Pedro Sánchez y para el PSOE no sirve a otra cosa para conseguir, y así te lo dejo para que lo entiendas, una ampliación de capital de votos, con el fin de que esos votos después sirvan para beneficiarse electoralmente y mantenerse en el poder, sin más. Bueno, y esta es mi interpretación, pero si crees que, en fin, esto sirve para sostener las pensiones, para sostener la industria, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez sí que aboga por esos argumentos. Vamos a escucharle, hacemos un salto, y lo vamos a escuchar, y después te diré cuál es mi clave de lectura detrás de esto, que también tiene su interpretación. Ni siquiera aquellas que han cercenado la libertad de los jóvenes restringiendo el derecho al aborto o el acceso a métodos anticonceptivos. En Occidente, muchas familias no tienen tantos hijos como antes, entre otras cosas, porque no quieren. Y esa es una decisión que les guste o no a algunos, todos debemos aprender a respetar como sociedad. Y por eso, por eso, señorías, nosotros creemos que la verdadera clave para superar el reto demográfico pasa también por gestionar e integrar el fenómeno migratorio. Pasa por refutar los estereotipos y los bulos que rodean a este asunto. Pasa por defender con convicción que la inmigración no solamente es una cuestión de humanidad, que ya con eso sería suficiente, sino que además es necesaria para la prosperidad de nuestra economía y la sostenibilidad del estado del bienestar. Y que, por tanto, la clave está en gestionarla bien entre todos. A lo largo de la historia, señorías, las migraciones han sido uno de los grandes motores del desarrollo de las naciones. Y el odio y la xenofobia han sido y son las mayores destructoras de las naciones. La derecha y sus socios de la ultraderecha intentan, lo hemos visto durante muchos debates en esta Cámara, también estoy convencido a lo largo del día de hoy, pero también lo hemos visto. Vamos al apoteósico final de Pedro Sánchez de escupir fango en contra de sus adversarios políticos insultándoles. Quiero centrarme en esta parte, donde Pedro Sánchez dice que la inmigración sirve para el progreso. Muchas veces se ha hecho esa atribución o esa conexión con el tema de las pensiones, que si no vienen inmigrantes, al final, ¿quién va a trabajar y quién va a cotizar para alimentar ese modelo de estafa piramidal, que es el esquema Ponzi, que son las pensiones españolas, ¿no? Yo me pregunto, ¿hasta qué punto no estamos legitimando? Fíjate cómo soy de provocador, provocador de la reflexión me refiero, con esta cuestión que te voy a decir. ¿Hasta qué punto esto no es un relato que justifica una esclavitud, esclavitud de siglo XXI, una nueva forma de esclavitud? Es decir, necesitamos importar extranjero que trabajen aquí para que podamos mantener nosotros nuestras pensiones. Es decir, que España, para mantener su nivel de bienestar, necesita de la mano de obra barata de negros, que viene a trabajar como negros, porque no pueden trabajar para otra cosa. No me tilda de racismo, ¿vale? No estoy hablando de esto. Es más, creo que lo racista aquí es el razonamiento que soporta precisamente este argumento de muchos del PSOE y de Pedro Sánchez mismo. Necesitamos de esta gente para mantener nuestro nivel de bienestar. Necesitamos que trabajen para nosotros, entonces. Es decir, estamos pidiendo que venga gente que no sabe hablar español, que no se sabe comunicar, que no puede hacer otra cosa que trabajos de escaso valor añadido, que no producen riqueza. Ya lo hemos visto y si no, puedes ver mucho programa que tiene Marc Vidal centrado en lo que es el índice de complejidad laboral, que tiene que ver con el nivel de aportación de valor de las profesiones y de cómo las economías basadas en profesiones de índice de complejidad bajo no aportan valor y riqueza a esos países. Un índice de complejidad bajo es un trabajo que podría realizar cualquiera, que no requiere especialización, que no requiere de un desarrollo intelectual y, por tanto, se basa en la explotación física del esfuerzo de la persona más que la parte intelectual. Explotación física que es fácilmente sustituible por máquinas y que esos países no tienen dinero para la inversión en máquinas, en tecnología para realizar ese trabajo y entonces llaman a seres humanos para que lo realicen. Para que tengas una idea, una zanahoria, una zanahoria extraída del campo y llevada al mercado que requiere básicamente trabajo de mano de obra, permite un valor añadido, es decir, un ingreso diferencial en toda la cadena de valor de personas que intervienen en ese proceso con un margen mínimo. Pero si tú coges esa zanahoria, eres capaz de crear un zumo de zanahoria, un licuado de zanahoria con otras hortalizas que tienen unas capacidades antioxidantes. Entonces, el nivel de valor que añades a ese producto para de la zanahoria pasar a través de la industrialización al zumo, al licuado de zanahoria antioxidante, te permite generar una cadena de valor mucho más amplia y ampliar el margen de beneficio de ese producto. Por tanto, los trabajos que generan riqueza en los países son los trabajos de alta complejidad, los trabajos que son capaces de generar esa cadena de valor que requiere de tecnología, requiere de ingeniería, requiere de un capital intelectual. Pero cuando tú extiendes a lo largo y ancho del país como fuerza laboral una mano de obra barata y, por tanto, obligas al país a no poder avanzar a nivel intelectual, no estás apostando por un progreso real. Fíjate los países más ricos del mundo, Suiza, Singapur, Hong Kong, pues son países que prácticamente apenas tienen mano de obra, porque tienen capital intelectual que es capaz de extraer mucho más valor a las materias primas en lugar de vender materia prima, ¿no? Y además estás impidiendo que la persona que entren puedan aspirar a trabajos diferentes. Es decir, tú estás condenando a la persona que entren aquí a trabajar con sueldos ínfimos muy bajos con el fin de sostener el tejido productivo mínimo para que se mantenga toda la economía del país. Estás creando básicamente un fondo de esclavitud, un fondo de personas que necesitas que estén ahí y que además necesitas que no salgan de esa franja poblacional. Estás creando como una sociedad de castas, ¿no? Donde esa gente que viene aquí, que sí, supuestamente sirve para mantener nuestra economía, nuestras pensiones, estará condenada a trabajar siempre en lo mismo, al menos en una generación. Bueno, en un futuro, quién sabe. ¿Hasta qué punto esto no es una forma de legalizada de esclavitud? ¿Qué futuro le brindas a esa gente que no sea un trabajo de mano de obra mal pagado a condiciones claramente que los españoles no quieren trabajar en eso, por los que se podría invertir en ingeniería, pero no se hace invirtiendo en ingeniería como hace Holanda, por ejemplo, con la agricultura a través de drones, etcétera, sino se invierte traiendo capital humano que es fácilmente sustituible por máquinas, máquinas que pueden trabajar siendo mucho más productivas y generando mucho más ingresos y, por tanto, condenando a la economía española a sobrecargarse de masa laboral cuando las economías que están prosperando son aquellas economías más industrializadas y más automatizadas? ¿A dónde vamos? Este discurso no se sujeta en absoluto, ¿bien? Y con esto termina el discurso de Pedro Sánchez. Dice más cosas, pero con respecto a la inmigración creo que es suficiente como para cerrar el concepto en esto. Pero dime tú qué es lo que opinas, si crees que realmente la inmigración, tal como la entienden desde esa forma de la economía, es útil a un país o condena a un país precisamente a no poder progresar generando un lastre de mano de obra a la que hay que dar trabajo, trabajo que el futuro dice que no habrá personas que lo realizarán, más bien habrá autómatas, ¿no? ¿Hasta qué punto nos estamos cargando las posibilidades de crecer y prosperar como economía basándonos en la automatización y generando una casta de, básicamente, esclavos que sirven solamente para pagar pensiones? Al igual que te pido que me digas qué opinas acerca de esa ampliación de capital de votos y si crees que realmente están esas intenciones o hay una forma benévola de, samaritana, por así decirlo, de crear el bien, ¿no? Sin nada a cambio, de forma incondicional. ¿Cuáles crees que son las reales intenciones? ¿Cuáles crees que son las reales intenciones del gobierno al respecto de estas cuestiones? Pues, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.